Bueno gente, antes de ir con la reacción de Universitario vs Atlético Grau, ya saben que me pueden apoyar con el like desde ya Me pueden seguir en todas las redes, Instagram, TikTok y Twitch Todas las redes van a estar en la caja de descripción, así que no te olvides de ir a pasar por ahí para ver todas mis redes Y sígueme con el juego así, y like, no tuviste like Antes de continuar con el video, quiero decirles que el día de hoy nos acompaña Sol, Sol, el gran Sol En Sol encontrarás el área de deportes Ahí encontrarás todas las ligas del mundo, la de Brasil, la Inglaterra, España, Italia, Copa Asiática Y todos los deportes, NBA, fútbol, tenis, baloncesto, voleibol, o sea, tenemos todo, absolutamente todo Y tenemos la liga más importante que es la Liga 1, Perú, primera división Yo ahora voy a apostar por el partido de U vs Grau Y obviamente mi apuesta va a ir para Universitario de Deportes Y lanzamos la apuestita Y a esperar como queda el partido Que esperemos que gane la U, obviamente Pero no solo tenemos eso, no solo tenemos eso en Sol, el gran Sol Sino que también tenemos Tragamonedas, jueguito de tragamonedas Tenemos todos los juegos que te puedas imaginar Toditos, o sea, todititos, todititos Luego tenemos partidillos en vivo Jueguitos en vivo, tú ya sabes cuáles Tú ya sabes cuáles Tenemos Blackjack, tenemos Poker, tenemos Ruleta Tenemos todo eso en vivo Y ya sabes, podrás ganar Cachín, cachín, cachín Y si en algún momento tienes un problema con tu depósito Retiro, no te preocupes que Sol tiene la área de soporte Donde siempre están activos al 100% 24x7 Y podrán ayudarte siempre de lo siempre Así que ya sabes, con el soporte de Sol Sol tiene la solución Si tú quieres visitar ese hermoso lugar Que se llama Sol, el gran Sol Lo podrás encontrar en el comentario fijado Vas a la caja de los comentarios Y ahí, en primera filita va a estar el sitio Sol, el gran Sol Ahora sí gente, los dejo disfrutar la reacción U vs Grau Un historial de deportes vs Atlético Grau Aquí como para el equipo Ya está tocando la pelota ahora Gancha, cabanillas, el centro ¡Dale, dale, dale! ¡Ay papá! Vamos, 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 vamos ¡Vamos papá! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ay! ¡Qué bueno este acá! ¡Cuidado! ¡Dale! 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 El golpe de cabeza ¿Cómo puede ser con ese? Camarillo Regresa, comenta luz Lo va a aceptar bandera Aureña Ah, pero se hace ¡Gol! ¡Gol! ¡No, adelantado! ¡No! ¡No lo pongo! ¡Eh! ¡Ahí vale! ¡Ay ya! ¡Ya estamos! ¡Estamos avisando! ¡Estamos avisando! ¡Gol! ¡Ay! ¡No te lo puedo creer! ¡No te lo puedo creer! ¡No te lo puedo creer! ¡No te acaba de pasar! ¡No te acaba de pasar! ¡Vamos a ver! ¡Pasó susto en el fondo universitario! Ahí está Grabo que tiene lo suyo y ya como hemos dicho ahora termina sus dudas Grabo ¡Oh! ...que termina metiéndose y ahora penata al palo y ahora hemos tenido un superiño hace primer tiempo y bastante ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Mira! ¡Mira la idea! ¡Palo! ¡Ahora! 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 ¡Que suerte! ¡La cruda! ¡La cruda! ¡La cruda! ¡La cruda! ¡Ay! ¡Que suerte han tenido! ¡Como se le queda todo! ¡Los rebotes! ¡Todo le queda! ¡Todo le queda! ¡Que sacan a los regalarios! ¡Todo le queda! ¡Que lacra! ¡Que lacra! ¡Que lacra! ¡Que lacra! ¡Que lacra! ¡Como le queda todo! ¡Como le queda todo! ¡Todos los rebotes imposibles le quedo! ¡Todos los rebotes imposibles le quedo! ¡Va! ¡En la previa! ¡En la previa! ¡No sé si hay mano de Raiz Sandoval! ¡Está reclamando eso! Justamente es gusto que el cuarto también está dialogando con todos los arbitros al respecto! ¡Vamos acá! para el rey Sandoval, le quedó la pelota de la cruz quiso definir, con la boca el lucho se la ganda guardaron Lismora hey, mano 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 hey, tiene que elevar tiene que elevar tiene que elevar, tiene que elevar hermano claro el tema es si hay o no mano de rey Sandoval recordemos que en el primer tiempo le albúl a un gol universitario de deportes, también por bar ahora, por posición adelantada del polo concha le dice mano o no, oye, si es mano si la mano está clara, o sea, si la ve, si se ve tiene que elevar, así o así na, clarito clarito en ese bote si el balón impactó no en el brazo izquierdo de Sandoval está claro o no? o no? claro pero todo nace en el cielo libre a favor de la cruz ya, cabeza ahí está, clarito rodela encima y el extiende un poquito el brazo izquierdo es mano es mano eso y ahí la está revisando con cuidado Ordóñez para determinar la sanción vamos vamos crema, despertemos 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 lo revisan lo revisan a un lado, a un lado, a un lado pero hay que despertar, hay que despertar hay que despertar ya está con el balón ahora tiene la figura del partido Rubén Rubéncito, el productor un gol para atrás, un carabús cuidado atrás gol, 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 gol gol, 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 papá si Tunche, si Tunche si Tunche, tu papá vamos si Tunche si, vamos si Tunche vamos 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 bien Tunche, bien Tunche bien Tunche hermano vamos, vamos, vamos vamos crema bien Tunche, bien Tunche bien Tunche, papá si, si, si si Tunche bien Tunche bien Tunche papá bien buen pase ahí también buen gol buen gol, buen gol en general que buena, bien Tunche bien Tunche bien perejuez bien, bien bien, bien vamos Tunche agotemos ahora por favor te lo pido por favor si se puede si se puede no Ruiz profe, no ay no, no se te pase por favor por favor por favor ay, profe, sin falta falta 50 quédese un rato alba, alba, por favor por favor que ahora la va a disputar vamos 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 esquina, esquina, esquina bien bien, bien por favor por favor no, 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 no esta dividida pelota fuera del terreno veremos creo que hay lateral para universitarios si señor el reclamo de comiso se va a acabar el partido tiempo tiempo bien bien vamos 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 bien con 10 con 10 con 10 con 10 vamos vamos se va a perder el clásico rodrigoreña vamos crema, bien tunche, bien tunche bien tunche bien crema bien bien aplausos aplausos